Presentamos, Entrevista ¿Cabe ese mecanismo una vez que la Asamblea Nacional conoció el informe de mayoría, de minoría, no lo aprobó y tampoco pasó o dio paso al archivo? ¿Ese es el mecanismo o el camino jurídico que le toca a esta norma? Bueno, yo creo que el dilema, creo que es muy sencillo de resolverlo, de una simple lectura del artículo 62 de la ley pertinente puede uno inferir que evidentemente pues esos, hay dos trámites que son con los que se puede contar para la aprobación de estos proyectos de ley que presenta la presidencia. Uno es el ordinario y otro es urgente, ¿verdad? Por diferentes materias, materia económica por ejemplo, que ese es el caso. Cuando se presenta sobre la base de este trámite urgente, todos sabemos pues que la diferencia con el ordinario está precisamente con el plazo que cuenta para resolver y tratar el legislativo, en este caso la Asamblea. Y claro, tiene ahí tres posibilidades de aprobar, negar o archivar. En el caso concreto pues evidentemente la Asamblea no ha aprobado, ¿verdad? Parece que hay un informe ahí que presentó la comisión, bueno pues este informe no alcanzó el número de votos para llegar a determinarse la aprobación, por lo tanto no podría hablarse como por ahí parece que algún asambleísta propone que hay una negación táctica. Creo que acá todos debemos estar claros que o bien aprueba o niega de forma expresa. No existe el archivo tácito, ¿no? Claro, al no existir esa aceptación o negación expresa pues evidentemente entraría pues este proyecto como decreto ley, se debe la ley. Así de manera clara y desde el punto de vista jurídico, porque claro, quien sostenía que había un archivo tácito no cabía desde el punto de vista jurídico, doctor. Evidentemente, porque reitero, el trámite urgente es muy diferente, bueno, difiere en esta parte a lo ordinario. Usted en un trámite ordinario, si hace la propuesta el presidente y no obtiene mayoría de votos para dar paso, bueno, pues es evidente que la diferencia es que jurídicamente no hay nada que tratar, así que ahí muere. Cosa diferente es lo que ocurre en el trámite urgente. En el urgente tiene que haber un pronunciamiento claro, expreso, o acepta o niega. Cuando no se han reunido los suficientes votos o bien para aprobar o para negar, no puede llevarse adelante diferencias tácitas, como el caso que entiendo que está proponiendo el asambleísta. Ahora, desde el punto de vista político, ¿debió la asamblea, aparte de conocer o de dar paso a los informes o al informe de mayoría, por lo menos, digo que los asambleístas tengan la posibilidad de hacer sus observaciones, independientemente de los informes presentados por la comisión, pero para discutir y analizar una normativa que es fundamental para el país, ¿no? Claro, sin duda, es una normativa que está tratando un impuesto de gran importancia o de modificación de un impuesto de determinación y liquidación como el impuesto a la renta, ¿no? Bueno, el vaivén político, creo que los ecuatorianos se tienen acostumbrados, no sé cuál es la estrategia que subyace en el pronunciamiento de los asambleístas. No olvidemos que los correístas, al momento en que se estaban sometiendo a voto, es decir, donde tenían que ejercer su derecho a decidir, a apoyar o negar, estos no estaban presentes. Entonces, ¿qué puedo yo pensar? Este es el vaivén político, ¿cuál es la estrategia que tienen los políticos, verdad, para dejarnos en estas opacidades? Que reitero, no hay una opacidad acá, creo que todo está claro. ¿Y los ecuatorianos, de alguna u otra manera, sentirán como que les queda debiendo la Asamblea en este aspecto? Sin duda, sin duda, porque esperábamos un pronunciamiento muy categórico. Mire usted, una ley que de alguna forma está reformando el panorama de los tributos que debemos cumplir ya a partir del próximo año, ¿no? Porque entiendo yo que el presidente va a enviar al registro oficial para que se publique en este año, es decir, hasta antes del 31 de diciembre, porque así es como se entiende que se va a respetar la vigencia para el año que viene. La Asamblea, con esta accionar de los últimos días en relación a este proyecto de ley de reforma tributaria, va perdiendo cada vez más credibilidad, porque si se actúa políticamente, doctor, o por intereses políticos, entonces, ¿en qué quedamos dentro del organismo legislativo? Sí, 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 sin duda, nosotros esperamos que la Asamblea transparente su conducta. Creo que el asambleísta, su calidad de legislador, tiene una función muy importante en un Estado democrático, y más en un Estado constitucional de derechos y justicia, como el caso del Ecuador, donde la fuente del derecho es la Constitución. Bueno, ahora, ahora, miremos, miremos, me voy a mantener muy expectante, muy pendiente de la actuación que tienen ahora ciertos asambleístas, correístas, que no tuvieron parte, no decidieron cuando tenían que haberlo hecho, vamos a ver cuál es su conducta exposta, porque por ahí ya se está escuchando que van a plantear en unas acciones de inconstitucionalidad. Veamos si lo hacen, y luego miremos cuál es el fundamento para tratar de buscar la inconstitucionalidad de una norma donde ellos no practicaron. Mire usted que anteriormente en el gobierno, del gobierno anterior de Moreno, los correístas votaron de forma categórica negando una ley o un proyecto de ley de desarrollo económico, me parece que planteó el expresidente Moreno. Bueno, entonces, no es que no sabían, sabían muy bien cuál era el efecto de la ausencia de ellos en esa decisión muy esperada por los ecuatorianos. A tal punto que esto no es nuevo, el tratamiento como tal, y saben las consecuencias si es que no se aprueba los informes como tal. Lo otro, y que se lo iba a preguntar, y usted está señalándolo, ¿qué pasa si alguien presenta una demanda de inconstitucionalidad? ¿Es la Corte Constitucional la que tendría que definir? Claro, sin duda, la Corte Constitucional es un juez de Corte Constitucional, si acaso el sujeto activo de la acción que está presentando considera que es materia de inconstitucionalidad, evidentemente esa es la vía. Pero ahora miremos cuál va a ser el tratamiento que se dé a esa acción que planteen, mire usted cuál es el tiempo que tarda la Corte Constitucional en resolver, mientras tanto este proyecto de ley va a entrar en vigencia. Sí, porque entra por el Ministerio de la Ley, se tiene que publicar en el registro oficial, y esta demanda, entre comillas, que se podría dar, o supuesta demanda, no es que nace de la noche a la mañana, y además que si hay los argumentos jurídicos se le daría paso dentro de la Corte Constitucional, pero eso no es de la noche a la mañana para que el organismo, el máximo organismo, resuelva, ¿no? Sí, con toda seguridad creo yo que el juez de Corte Constitucional está muy claro de la materia y el procedimiento del carácter urgente que tenía que remitirse el asambleísta y no lo hizo. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta noche. A usted, gracias por la invitación. Gracias, el doctor Fausto Vázquez, constitucionalista, gran analista jurídico, hablando sobre esta situación que en las últimas horas se generó una serie de criterios en torno a su publicación o no en el registro oficial. Vamos a hacer la pausa, regresamos enseguida.